Dos vecinos de Trenquelauken con traumatismos múltiples evolucionan favorablemente internados en el hospital municipal luego de un vuelco en el vehículo en el que viajaban. Se trata de Carlos Segovia, de 56 años, y su suegra María del Carmen Gutiérrez, de 78, ambos fuera de peligro, mientras que la esposa de Segovia resultó ilesa. El accidente se produjo en el kilómetro 456 de la Ruta Nacional Nº 5, esta madrugada a las 4 y media, a escasos 10 kilómetros del cruce de las 5 y 33, cuando la familia regresaba de Santa Rosa esta madrugada. Según los datos aportados por las víctimas, Segovia se encandiló con las luces altas de un vehículo que transitaba en dirección contraria, maniobró hacia la banquina, dio dos o tres vueltas hasta terminar en una zanja. Afortunadamente, los tres ocupantes del auto llevaban colocado el cinturón de seguridad, por lo que las consecuencias físicas seguramente fueron de menor impacto. Segovia pudo comunicarse a través de terceros con la policía que, junto a bomberos, llegaron inmediatamente a prestar socorro. Trasladados al hospital, en ambulancia, tanto Segovia como la señora Gutiérrez fueron sometidos a diversos estudios. El hombre, reiteramos, de 56 años, sufrió quebradura de escápula y fisura en cinco costillas, al tiempo que la mujer tiene politraumatismos, pero se encuentran fuera de peligro y evolucionan favorablemente.